¡Hola! ¿Cómo está? Jonathan, usted viene a ser Joana, la reina del mambo A Juliana Juliana A Juliana, ¿cómo quiere que le diga? Joana, Jonathan o Juliana La reina del mambo, Joana Ok, reina del mambo My Queen Reina del mambo, ¿desde cuándo hace usted a Juliana? Hace mucho tiempo ¿Hace mucho tiempo? ¿Se dedica a esto o tiene otra actividad? No, no me dedico a esto No se dedica a esto ¿Y qué hace usted entonces? Soy el presidente de esa promoción Calé Que está allá Ah, muy bien, muy bien Yo pensaba que era la reina Este vino, pero asegurada Mi reina del mambo Daniel, ella no es la que trabajaba antes ¿Cómo se llama este programa? Ay, no, René No, René René es muy malo Mi reina del mambo Le voy a dedicar su actuación a alguien Cálmense, por favor ¿Le va a dedicar su actuación a alguien? A ese público precioso que yo tengo allá ¿Cuál tema de Juliana va a hacer? Me solté el cabello Se soltó el cabello Perfecto Bienvenido Disfrute y adelante, por favor Tú me hiciste sentir Que no valía Dale Merece otra oportunidad Así que preste la atención Yo sé que los nervios te tienen un poco desconcentrada Reina del mambo Repira, respira, respira Aguanta un segundo y respira Oye, squash, squash Squash, también Squash Pregúntele que hace squash Sentadilla también ¿Ah? Una sentadillita No, no, no Estoy demasiado Todo este cuerpo es natural, mi amor Todo ese cuerpo es natural Ah, coge ahí Se nota, se nota Y por si te lo preguntas Este también Ok, listo Lista, perdón, reina del mambo Ahora sí, presten atención Que ahorita perdiste la entrada de la canción Adelante Tú me hiciste sentir Que no valía Y mis lágrimas cayeron A tus pies Me miraba en el espejo Y no me hallaba Tú eras solo Lo que yo quería ser Sal del closet Me puse tapones Me pinté y era bella Y caminé hacia la puerta Y escuché gritarme Pero tus cadenas Ya no pueden pararme Y mire la noche Ya no era oscura Era de... Te juegas Y todos me miran Me miran Me miran Que sé que estoy fina Porque todos me miran Y todos me miran Me miran Me miran Lo que poco Se atreverá Y todos me miran Bien, bien, bien Para, para Bien Para, para La falta, la falta Muy bien Venga acá Yo le voy a ser Franco Le voy a ser honesto Y le voy a ser franco Desde el punto de vista vocal Hubo unas cosas ahí Que no estuvieron muy bien Se salió de tiempo A veces se salió de tono Pero desde el punto de vista corporal Y de presencia Nos dejó a todos anonados ¡Bambo! Tanto así Que me gustó tanto Esos movimientos Que voy a retar A las damas del show A ver ¿Quién puede hacer esto mejor Que la reina del mambo? ¡Qué ella! ¡Venga Ibelka! ¡Qué ella! ¡Te apoyo! ¡Venga Ibelka! ¡Te apoyo Daniel! Las otras vayan preparándose ¡Buena elección! ¡Venga Ibelka! ¡Fue un momento! ¡Está muy iguales! Las dos tenemos faja ¡Ajá, perfecto! ¡Vamos! ¿Cómo que las dos? Ok Vaya confesión De las cosas que uno se entera ¡Vamos! ¿Usted va a hacerle ese movimiento ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver, a ver ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Sensual ¡Ay! ¡Eh! ¡Pare! 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 ¡Caramba! La batidora Ya sabes Ibelka Es una vuelta Y después una descarga eléctrica La batidora La batidora La batidora ¡Señor director! ¡Adelante! ¡Ah, no! ¡Ya va! ¡Ah, no! ¡Pare! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Ok! ¡Dale! ¿Ahora sí está lista? ¡Ahora sí! ¡Ok! ¡Me miras, me miras! ¡Saroch Berti, por favor, venga! ¡Dios mío! ¡Te vestiste de amarillo! ¡De vos para que no te conociera! ¡Roke! ¡Amarillo es lo que luce! ¡Verde nace donde quiera! Así que usted ¿Está lista para su movimiento? ¡No! ¿Necesita una indicación? Sí ¿Cómo es la cosa? ¡Ven! ¡Ya, ya, ya! ¿Está lista, Saros? Sí, estoy lista ¡Cuando quiera! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Bien, bien! ¡Cuidado! ¡Ana Carmen! ¡Cuidado que se ha metido! Nadie hasta el momento Aquí entre tú y yo Nadie hasta el momento Te ha llegado Ni a los talones ¡Ay, no, Daniel! Yo tengo una cabilla aquí metida ¡Yo no sé! ¿A dónde? ¿Qué bien tenemos nosotros A ver de eso? ¡Venga acá! No se me haga No se me haga la nena Para que la cargue Todos hemos visto Como usted baila Así que Claro que sí ¿Necesita la muestra? Sí, sí, sí Por favor ¡Muestra, por favor! ¡Adelante! ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! ¡La falda, la falda! ¡La falda! ¡La falda! ¡Un poquito más abajo! ¡Me tiene un poco preocupado! ¡No vaya! ¿Usted está lista? Sí, lista ¡Ok! ¡Adelante, señor director! ¡Ajá! 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 ¡Ya, ya! ¡Ya! Señores ¡Yo voy a encontrar la solución En el grupo masculino! ¡Así que venga Leondi la para! ¡Dale Leondi la para! ¡Venga Leondi la para! ¡Estaba yo sufriendo y hoy yo quiero gozar más! ¡La vida es una nada más! ¡No me pare mediana! ¡A mí me dijeron que el que no bebe y goza vive trabajando para nada! ¡Oye! Leondi, ¿Usted se siente capacitado para esto? Sí ¿Sí? Ah, perdón, vamos a darte un poquito de flow ¡Ahí! Gracias, señorita Dese un poco de flow aquí La gente se está acostumbrando a verlo La semana pasada fue una locura, ¿no? Toma, pónganse su cosa Usted ya sabe ponerse su perruca Ya sabe más que cualquiera Original de Pablo Mira, mira cómo él sabe Mira cómo él sabe Leondi está trabajando en el sitio que tú anuncias, Ana Carmen Mírame esto ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! Bueno Leondi, ¿Usted necesita la muestra o ya usted la vio? Necesita la muestra ¡Dale, rompe! ¡Ah! Ya, ya, ya Ay, demasiado, ¿verdad? ¡Wow! ¡Ay! Señor director, cuando quiera René, ya, ya, ya René Ya, ya, ya Leondi No sé, pero no me convenció Con tan buen pelo, ¿eh? El mejor cuerpo del programa Se presenta Señor René Castillo Ya me ve, porque, ¿verdad? ¿Tú también aprendiste a ponerte eso? No es porque ya Leondi, ¿verdad? Ok ¿Cómo es, Leondi? ¡Ay, Dios mío! El quiebre del cuello es lo que me preocupa ¿Ya está listo, René? No, no, todavía Ahí está Jálame lo chinga ahí atrás ¿Usted te sale aquí atrás? Jala, jala Ok Ya, 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 ya Tranquilo, tranquilo ¿Necesita muestra? Sí, siempre bueno Muestro, muestro Muestra, muestra Ey, 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 señores ¡Yo sabía! Yo sabía Ya paro, paro René ya Ya te quito la música La peluca, la peluca Es la peluca Hay como una cosita, como un cutico Ok, ya Señores, definitivamente nuestro representante René Castillo ha sacado la cara Por el show, fuerte aplauso para René